Vagando por las calles Pensando una canción nada se nos ocurre Jodiendo por ahí como ya de costumbre Viendo una puntada para empezar a tocar Esperando que resulte un rock No le sirvo para que escuches al tren Y disfrute conmigo Y disfrute conmigo Y sigo con mi historia que es fácil de entender El rock ya es mi vida y mi forma de ser Por eso me divierte cada segundo de mí Y así termina eso una sola cualquiera De gente común y también rockera Acaparados rock and roll Oh 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 ¡Oh, oh, oh, ah! Por las calles caminando voy esperando Que algún chorro se detenga y me vuela la cabeza No me va bien en nada, en el trabajo casi no me pagan Mi familia me maltrata y en las calles me rebaja Y pido por favor a la gente que me quiera termine con mi espera Y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado Ya nadie me apresa Ya nadie con el alma que me salve de este malestar inevitable Esperando que me lleve o que cambie Mi situación no te aguanto y por eso soy desesperado Y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque... No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado No, y de acá me saquen rápido porque ya no soporto estar parado El chico nunca lo logró, vicioso siguió Tratando de entender por qué tuvo que perder Y solo imaginando a esos chicos malos Y a ese maldito día que con su vida acabaría Ese chico ya es un hombre tirado quien sabe a dónde Solo vio con su amigo que siempre lo acompañó Ese amigo nunca lo dejó Pero solo por ese amigo su vida terminó Su vida terminó Su vida terminó Su vida terminó Su vida revisó El éxito no es ganar, si tenés plata te hace olvidar De tu familia, tus amigos, tu vida y mucho más Ni con la muerte a lo material no te lo llevas No, no hagas las cosas por deber, hazelas por placer Obligaciones sin ganas nunca salen bien Disfruta la vida haciendo lo que más querés No, vivir la vida no la perdás Es solo una oportunidad Vivir la vida no la perdás Solo disfruta Vivir la vida no la perdás Es solo una oportunidad, vivir la vida no la perdás Solo disfrutar Vivir la vida no la perdás Es solo una oportunidad, vivir la vida no la perdás Solo disfrutar Solo disfrutar Solo disfrutar En las noches solo y desvelado Sin nadie quien habla Sin nadie quien mira Yo salgo a buscarte y espero encontrarte Deseando poder mirarte porque así no puedo seguir adelante Oh 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 Y cuando te veo feliz me quedo, te puedo mirar y tocar Si es lo mejor que tengo, tú me ves mi vida, eres mi gran alegría Te quiero, si, mi hermosa adivina Oh, 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 oh Gracias por ver el video